buenos días chicos vamos a continuar con nuestra clase de medio social para recordar un poquito vamos a hablar sobre los mayas los mayas construyeron ciudades tomando en cuenta la ubicación del sol y otros astros también recordemos que la economía de los mayas era la agricultura el popolvú también conocido como libro del consejo es un libro que atesora gran parte de la sabiduría y muchas de las tradiciones de la cultura maya establecida principalmente en lo que hoy es guatemala al finalizar el periodo clásico maya algunos grupos emigraron hacia el antiplano de guatemala dando origen a nuevos señoríos para continuar hablando de este tema necesito que se ubiquen en su libro de texto en la página 378 que también tengan su cuaderno a la mano y el mapa que yo les proporcioné la ciudad principal de los itzaes fue tallazal actualmente descendientes de los itzaes ocupan cinco municipios de petén itza significa brujo del agua un término que le viene por el culto al agua que existía en esta ciudad los manes establecieron su centro administrativo y religioso en saculeo llamado también shinabajul en idioma mam el señorío más poderoso en esta última región parece haber sido el que tuvo más capital el lugar que hoy se conoce con el nombre de saculeo uno de los centros que el señorío mam tenía a lo largo de la fértil cuenca del río los quechiz se ubicaron en la ciudad de carcha fue el único pueblo conquistado por medios pacíficos la capital de los sutujiles fue chuitinamí actualmente conservan gran parte de los valores culturales como la práctica de la espiritualidad maya chiqueles tenían su propia capital isimche aproximadamente medio millón de personas pertenecen a este grupo étnico el significado el significado de isimche significa ishim que significa maíz che árbol esto quiere decir en el idioma cachiquel encinos pequeños los quechés tenían su centro político en utratlán se convirtieron en el estado más poderoso de la religión actualmente existen entre 1 y 2 millones de habitantes que hablan este idioma y estas ruinas se encuentran a 2 kilómetros de santa cruz de santa cruz del quiché en el departamento de el quiché tarea en el cuaderno ilustrar las ciudades principales de cada señorío e identificarla resolver la página 379 y subrayar el contenido de la página 378 y